He perdido un amor, lo perdí para siempre Hoy me pongo a pensar, ¿quiénes serían de su suerte? Me entregó su querer, yo le di mi cariño Sin pensar que algún día, agarrará tu camino Hoy me pongo a pensar, ¿cuánto tiempo estaré? Si ella va a retornar, no lo puedo saber Música Música He perdido un amor, lo perdí para siempre Hoy me pongo a pensar, ¿quiénes serían de su suerte? Música 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 Cuando todos te hayan dado ya en la espalda Música 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 Pero creo que no fuimos culpables, si sufrimos fue por culpa de la suerte Te amaré cuando más me necesites, estaré hasta el borde de la muerte Y si acaso me muriera yo primero, antes pido que tú vengas a mi lecho Que mis ojos te vean la última vez, que mis labios te den mi último beso Que mis ojos te vean la última vez, que mis labios te den mi último beso Cuando te quiero De lo nuestro creo que no fuimos culpables, si sufrimos fue por culpa de la suerte Te amaré cuando más me necesites, estaré hasta el borde de la muerte Y si acaso me muriera yo primero, antes pido que tú vengas a mi lecho Que mis ojos te vean la última vez, que mis labios te den mi último beso Adiós amor Amor secreto Así te llama Así te llama Mi corazón Amor Sagrado Que tú me has dado Con gran pasión Amor Tan triste Tan solitario El de los dos Amor 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 Secreto Yo a ti te adoro Eres mi amor Amor Secreto Somos un reto a la ley de Dios Te adoro tanto Nuestro silencio Nuestro silencio quiero gritar Pero la gente Sin conocernos Sin conocernos Sin conocernos Nos va a matar Amor Amor Tan triste Tan solitario El de los dos Amor Amor Secreto Amor Yo a ti te adoro Eres mi amor Amor Secreto Somos un reto a la ley de Dios Amor Preciosa Preciosa Tu eres mi amor secreto Mmh Que chupetones Amor Amor tan triste, tan solitario, el de los dos Amor secreto, yo a ti te adoro, eres mi amor Amor secreto, somos un reto a la ley de Dios Amor Los chupetones, los más dulzones En una tarde de abril, cuando yo te conocí Me dijiste que si, sería solo para mi También me dijiste así Que nunca me olvidarías Y que si algún día lo hacías, al decirlo intentarías En una tarde de abril, en una tarde de abril Cuando me dijiste adiós, juntito del agua aquel Que supo de nuestro amor, pensaste que iba a llorar Pero en mi no había razón El tiempo da explicación Y solito me quedé, en una tarde de abril Y solito me quedé, en una tarde de abril En una tarde de abril, cuando me dijiste adiós En una tarde de abril, en una tarde de abril En una tarde de abril, cuando me dijiste adiós En una tarde de abril, cuando me dijiste adiós En una tarde de abril, cuando me dijiste adiós En una tarde de abril, cuando me dijiste adiós En una tarde de abril, cuando me dijiste adiós En una tarde de abril, cuando me dijiste adiós ¿A dónde irás? Si en cualquier lugar Pensarás en mí Regresa amor Si lo que pasó Entre tú y yo Fue por un error Regresa amor Si lo sabes bien Cuánto sufro yo Pido tu perdón Regresa amor Amor Este corazón Está marchito Regresa Regresa ¿A dónde irás? Si en cualquier lugar Pensarás en mí Regresa amor Si lo sabes bien Entre tú y yo Fue por un error Regresa amor Tú lo sabes bien Cuánto sufro yo Pido tu perdón Regresa amor Regresa amor Regresa a mi lado Porque este corazón Cada día está más Marchito por tu amor Regresa amor Regresa amor Regresa amor Si lo sabes bien Regresa amor Regresa amor Regresa amor Ahora que te has marchado de mi vida Encuentro la razón por cual fallé Te daba todo el mundo sin medida Tus gustos yo por nada te quité En cambio tú me diste tus mentiras Dejando destrozado un corazón Mentiras, falsedades y mentiras Mi amor ya para ti no te importó Mentirosa, mentirosa Como desprecio tu amor Mentirosa, mentirosa Me dejaste un gran dolor Mentirosa, mentirosa Eres muy linda mujer Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Pero no sabes querer Y ahora los chupetones de Jorge Tosquí Ahora que te has marchado de mi vida Encuentro la razón por cual fallé Te daba todo el mundo sin medida Tus gustos yo por nada te quité En cambio tú me diste tus mentiras Dejando destrozado un corazón Dejando destrozado un corazón Mentiras, falsedades y mentiras Mi amor ya para ti no te importó Mentirosa, mentirosa Como desprecio tu amor Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Me dejaste un gran dolor Mentirosa, mentirosa Eres muy linda mujer Mentirosa, mentirosa Pero no sabes querer Mentirosa, mentirosa Gracias.